Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosa, peli negra y peli rosa, al seducirla ya se me pone nerviosa. Era mi reina, ahora es mi diosa, soluciona las demás como envidiosa, peli negra y peli rosa, soluciona las demás como envidiosa, peli negra y peli rosa, al seducirla ya se me pone nerviosa. Era mi reina. Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucirla las demás como envidiosa, peli negra y peli rosa, al seducirla ya se me pone nerviosa.